Queridos hermanos, les damos la bienvenida a la casa de Dios para celebrar la Santa Misa con la que cerramos la tercera semana del tiempo ordinario. Todos le fallamos a Dios de alguna manera. Hoy, las lecturas nos mueven al arrepentimiento sincero. Con la confianza puesta firmemente en Dios misericordioso, comenzamos la celebración de esta misa con el canto de entrada y de pie, por favor, recibimos al Padre Alejandro Mora de la Parroquia Corazón de María de las Lomas en Río Piedras. Tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. María, quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercepción, ánimo el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios de bondad y misericordia, concedenos a cuantos recordamos a la Santísima Madre de Dios, fortaleza en nuestra debilidad para que, con el auxilio de su intercesión, nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. El texto que leemos en la primera lectura nos muestra tres cosas. El pecado de David, la denuncia de ese pecado por parte del profeta Natán y el sincero arrepentimiento del rey. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado, la iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Natán dijo a David, ¿Eres tú? Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urias, elitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor, Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las darás a otro que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas. Yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán, He pecado contra el Señor. Natán dijo, El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Después de haber escuchado a Jesús en días anteriores, hablándonos a través de parábolas, viene ahora en el relato de Marcos un ciclo de cuatro milagros con los que Cristo nos manifiesta su poder divino, venciendo las fuerzas del mal, del demonio, de la enfermedad y de la muerte. Preparémonos para escuchar el primero de esos milagros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, ¡Vayamos a la otra orilla! Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían sobre la barca hasta casi llenarla de agua. Y estaba, él estaba en popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos hemos juntado para celebrar la Eucaristía, especialmente pensando en los enfermos, en las personas postradas que no pueden asistir a la Eucaristía. Estamos aquí de cuatro parroquias. El santo Cristo de los milagros, San Francisco de Asís, San Felipe Apóstol, y por supuesto la parroquia Corazón de María. Y el coro que nos acompaña, Instrumentos de Paz. Muy bien, entonces hemos asistido hoy a compartir la palabra de Dios y a celebrar, por supuesto, la Eucaristía, orando por todos los televidentes, especialmente por los que se celebra la Eucaristía, los enfermos, los postrados. Hoy la palabra de Dios nos invita a a llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. En este caso, en la escena de Jesús con sus discípulos. Hemos escuchado primero la primera lectura del libro de Samuel. Y nos hablaba de aquella historia un tanto comparativa, alegórica, frente a David para comentarle del profeta de una injusticia en forma de parábola, en forma de comparación. Y claro, pues David se exaltó aterrado, admirado con la injusticia. Y el profeta inmediatamente corta y le dice, ese eres tú. Ahí como que cambian las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos habla o la palabra cuando es para nosotros, pues tenemos que tomarla un poquito más en serio. porque casi tendemos a decir qué palabra hay para otros. Y la primera necesidad debería ser qué palabra hay para mí hoy. Y en este caso, pues nos habla de las injusticias, nos habla del poder y aquel que en el poder permite el soborno, pues se aparta totalmente de Dios. Como es este caso, el mismo rey. Un rey que tenía siempre la bendición de Dios, que siempre Dios tenía paciencia con él, se aparta en algún momento de lo que es él y de su proyecto. Bien, en el Evangelio encontramos hoy una escena bonita para compartir con la invitación de ir a la otra orilla. Entonces, hay un contexto simpático hoy porque está hablando en parábolas, estos días nos ha hablado el Señor en parábolas, y aún en una barquita en el lago está enseñando parábolas. Parece que termina la jornada y dice todavía el texto aquel día como diciendo hay un eco en las parábolas, hay un eco en la enseñanza y el eco en la enseñanza es convidar a sus discípulos a lo difícil por el contexto, la hora de la tarde, cuando termina la vida o cuando termina una jornada larga, ese es el contexto, puede ser para nosotros el fin de la vida, no sé, cuando el Señor lo está invitando a ir al otro lado. Con los discípulos pues está en el contexto de Marcos enseñando en torno al lago, recordemos que fue bautizado en el Jordán, viene del Jordán a Galilea y está aquí en el contexto del mal, en el mar entre el mundo pagano y el mundo de los gentiles y más allá del mar al otro lado del lago de Galilea pues están los pueblos naturalmente que llaman ellos paganos. Por eso no es una hora adecuada según la mirada de los discípulos para ir allá porque en lo desconocido, en lo que es distinto y adverso hay peligros entonces no se quiere ir sin embargo la invitación es del Señor vamos a la otra orilla dice que dice el texto perdón que dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba y otras barcas lo acompañaban entonces imaginamos un poquito pareciera el texto hablándonos del del inicio en el génesis de las turbulencias y de la agitación y del desorden y del caos como empezando un camino una ruta con dificultades dice que se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua hay otras barcas pero hay una en que los discípulos están y van hacia esa dirección él estaba a popa dormido sobre un almohadón dice dice el texto que significará esto para nosotros que Jesús esté dormido uno podría decir no indiferente sino más bien el que duerme está tranquilo confiado que las cosas van bien que su iglesia que su barca confía en él él va ahí va dormido pero va y uno podría decir es una imagen preciosa de la confianza absoluta de Jesús sobre sus discípulos no al contrario ¿verdad? no que esté dormido está desentendido no confiado el sueño el sueño del padre enseñado por él en parábolas y ahora llevándolos algo más allá en la evangelización o en las cosas difíciles que a veces no vemos pues no queremos arriesgar más bien la costumbre más bien hablemos de la misa más bien de la liturgia pero hablar de evangelización eso no no está bien déjenos así padrecito tranquilos entonces así está más o menos el texto expuesto lo despertaron diciéndole maestro no te importa que nos hundamos ¿quién se acuerda dónde está esta otra expresión esta expresión en la vida de Jesús ¿se acuerda que él tiene unos amigos tiene una familia donde hay dos hermanas y un hermano un amigo tres amigos de Jesús eso la escena de Marta y María ¿se acuerdan en Lucas? ahí está la misma expresión ¿no te importa que mi hermana no me eche una ayudita bueno aquí está diciéndole los discípulos al Señor ¿no te importa que que muramos que desaparezcamos que nos acabemos como iglesia? entonces una imagen preciosa de de la iglesia naciente y dice que lo despertaron y inmediatamente Jesús increpó al viento y dijo al lago silencio cállate el viento se cesó y vino una gran calma y le reclama el Señor a los discípulos dos dos expresiones o dos preguntas ¿por qué son tan cobardes? ¿por qué tienen miedo? y la otra que es consecuencia del miedo ¿por qué no tienen fe? ¿aún no tienen fe? ni siquiera no dice el texto poquita sino que no tienen dice el texto que se quedaron espantados unos a otros y se decían quedaron espantados y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? bueno pensemos nosotros un poquito en nuestros miedos en nuestra manera de proceder en la iglesia en nuestra parroquia en nuestras comunidades en el coro mismo cuando el Señor nos exige perseverar cuando el Señor nos pide que Él sea tenido en cuenta en su proyecto es más que el proyecto nos lleve al Padre y si es el Padre pues de una replega su acción en los demás porque tenemos que ser misericordiosos como el Padre tenemos que ser santos como el Padre tenemos que ser buenos como el Padre compasivos y ahí es donde donde ya no vamos bien donde ya nos equivocamos donde ya echamos para atrás y recurrimos más bien a nuestros miedos a nuestras propias miserias y a no enfrentar los temores y a no enfrentar los desafíos entonces el Señor aquí nos está pidiendo crecer en la fe crecer por supuesto en la fortaleza con la presencia de Él y miremoslo con la palabra con con su doctrina con su enseñanza estamos haciendo actual a Jesús por eso que significará para nosotros que significaría despertar a Jesús recurrir a Él con desespero para despertarlo porque perecemos qué palabras llegan a nosotros cuando decimos nuestra asamblea es cada vez más poca más pequeña nuestra iglesia se nos van muriendo los viejitos los que venían a la misa qué hacemos por otro lado firmes en slogans en en conceptos rígidos en aduanas diría el Papa Francisco que no nos permiten hacer que otros lleguen que otros suban a la barca entonces el Señor nos pide ir a la otra orilla y nos pide ir con Él Él por supuesto con la imagen de dormido en el siglo IV creo que San Pedro Crisólogo uno de los padres de la iglesia eso nos intentaba decir que que había que despertar en la resurrección de Jesús para tener calma y tener fuerza y ser reconducidos por su gracia y por la fuerza del Espíritu para ir a la otra orilla ya con Él despiertos animados a enseñar el Evangelio a predicar el Reino entonces pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos ayude con la primera lectura a ser coherentes a no echar la carga a los demás saber que somos pecadores que el Señor va haciendo historia con nosotros y nos va haciendo crecer y justamente en el Evangelio ya con la iglesia que camina nosotros en la barca de Él pues capaces de de no sucumbir de no recurrir a a otras a otras angustias a otros desesperos a otros gritos sino más bien con la serenidad del Señor porque eso es lo que Él hace cuando se levanta calmar recurrir no a la violencia ni a la fuerza sino a la paz sigue el Señor enseñándole a sus discípulos y por eso se sorprende que no responde de manera distinta a lo que es violento y fuerte tiene una palabra para decir calma y le obedece pensemos lo que puede significar para nosotros ese viento y esa agua agitada y nosotros ahí en la iglesia ahí caminando ahí vamos de vez en cuando ahí en lo que se puede el Señor nos pide más el Señor nos pide crecer en la fe y tener fe dar razón de la fe y si es así dar frutos y que esos frutos sean auténticos verdaderos y conectados les decía con el Padre y con el proyecto que el Padre encargó a Jesús de entablar el reino la paz la justicia el amor entre los entre los hombres o entre todos los seres humanos y por supuesto con Dios y el desafío de que sean todos los seres humanos pues es deuda todavía porque nos quedamos todavía en nuestras aduanas en nuestros filtros quien comulga quien llega quien sí quien no quien merece una bendición o quien no oye en unas cosas tan primitivas casi en relación a otras religiones y a otras culturas que no han conocido el amor que no han conocido la misericordia de Dios parece que lo obviamos o parece que lo hemos superado o que no hemos iniciado en su proyecto entonces pidámosle al Señor que nos ayude a sintonizarnos con su palabra con su mensaje y sobre todo a crecer en la fe que es un Dios que nos anima que nos sostiene y que confía totalmente en su iglesia que así sea Amén Hagamos oración por la iglesia para que sea dispensadora del perdón y la misericordia de Dios y en ella todos se sientan acogidos Amados y respetados roguemos al Señor que rogamos óyenos por todos los cristianos para que sepamos llevar a nuestra sociedad los valores del Evangelio y desde ellos se renueven sus estructuras políticas sociales económicas y morales roguemos al Señor que rogamos óyenos por los que cegados por la codicia y el afán de poder someten bajo pesados yugos a los más débiles de la sociedad para que reconozcan su pecado vuelvan a Dios y sean promotores de la justicia y de la paz roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que compartimos nuestra fe en esta eucaristía para que nos comprometamos a vivirla en medio de nuestros ambientes con removada ilusión roguemos al Señor que rogamos óyenos por la salud de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y Felipe Medina familia Sayas Oquendo Milton Burgos Gladys Batista y familia Alberto Sierra Linel Reyes Otero Curtis Matis Ángel Montelara Burgos Elisa Burgos Torres Francisco Betancur Grisel Díaz Elisa Fernández Sosa roguemos al Señor que rogamos óyenos por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y Sonia M. Santiago Rivera Elba Bonilla Vélez Ángel Cardona Guzmán Ramonita Rivera Rodríguez Evelyn Cardona Rivera Ángel Rivas Rivera Leticia Aponte López Guillermo y Feliciano Oquendo Sarán Oquendo María Viera Graciano Sierra Rafael Sierra Pastrana Juana Díaz Laura Ortiz Difuntos de la familia Betancur Betancur Difuntos de la familia Fernández Sosa Alejandro Montes Oreste Vélez Daniel Negrete Juana Ramos Vegona Agudo Herminio Castro y Cándida Méndez roguemos al Señor Te rogamos óyenos con nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario roguemos al Señor Te rogamos óyenos Les invito que en silencio presentemos nuestra oración personal al Señor Escucha Padre de bondad nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón Te lo ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Yo te lo agradezco por este Padre Amén 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 ¡Gracias! Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, del trabajo, de los hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos sean para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, fuente de vida y de alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde los siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza, en Cristo nuevo Adán, en María nueva Eva, se revela el misterio de tu gracia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, reunidos con los ángeles y santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, el cielo y la tierra de tu gloria, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito en el cielo, el cielo y la tierra de tu gloria, bendito en el cielo, el nombre del Señor. Osana en el cielo, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres, santo es, 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 santo Dios, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación de estos misterios. Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y con los demás obispos, con todo tu pueblo, con los presbíteros, con los diáconos, con todo tu pueblo. Haz que los fieles de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos, Padre, estar atentos en las necesidades de todos los hombres y mujeres para que participando en sus penas, en sus angustias, en sus alegrías y esperanzas, le mostremos fielmente el camino del Evangelio y con ellos avancemos hacia tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Acordamos a nuestros seres queridos, a todos los que han muerto, que se durmieron en la paz de Cristo, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra prevención por este mundo, con senos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, los santos y en comunión con todos ellos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría que nos da el ser hijos de Dios, por la gracia del Espíritu Santo, digamos con mucha confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el signo de la comunión, la paz. Mucha paz. ¡Volveros de Dios! Que quita el pecado del mundo, 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 que quita el pecado del mundo. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy lindo que entres a mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No permitas que oír. ¿Quién es ese que a los muertos resucitan? ¿Quién es ese que en tu nombre quiero oír? ¿Quién es ese que los mares te obedecen? ¿Quién es ese que a los muertos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la albería? ¿Quién es ese que a los muertos? ¿Quién es ese que a los muertos? ¿Quién es ese que a los muertos? ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recogió? ¿Quién es ese que a los muertos? ¿Quién es ese que a los muertos? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía? ¿Quién es ese que a los muertos es ese que a los muertos hechos? Oremos. fortalecido Señor con el alimento del cielo te pedimos humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo nacido de la Virgen fecunda al que hemos recibido en este sacramento el que vive y reina por los siglos de los siglos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Vayamos en la paz del Señor Gracias a Dios Buen día Salve de los cielos Reina incomparable Salve de los hombres Amorosa madre Salve de los cielos Reina incomparable Salve de los hombres Amorosa madre Salve de los cielos Sálvene los hombres, amorosa madre. Sálvene a flores hermosas, de aromas plagantes. Sálvene a flores hermosas, de aromas plagantes. Sálvene a flores hermosas, de aromas plagantes. Salve Rosa Bella, que alegra los valles, salve de los cielos, rey incomparable, salve de los hombres, amorosa madre, salve de los cielos, rey incomparable, salve de los hombres, amorosa madre, salve de la vida. Salve Rosa Bella, que alegra los valles, salve de los cielos, rey incomparable, salve de los hombres, amorosa madre, salve de los hombres, amorosa madre, salve de la vida.